La reputada revista británica 442, a través de una votación, ha determinado que el mejor jugador de los últimos 25 años es Lionel Messi, que superó a Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane. Es el mejor jugador de los 25 años para 442. Ha combinado brillantez con consistencia en un grado que rara vez hemos visto antes. Messi ha marcado 603 goles en 687 partidos para el Barcelona, pero eso es poco seductor cuando se trata de resumir su influencia. Xabi Hernández es el primer español en la lista ocupando la séptima posición, así quedaría el top 10 en esta revista. Xabi Hernández, Andrés Iniesta, Paolo Maldini, Roberto Bayo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.